Oye nena, ¿quién me está matando esta risa? Oye nena, ¿quién me está? Quiero que me des, me muero de sed Me muero de sed, mi negra con ese solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Me muero de sed, mi negra con ese solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso ¡Ángeles! Co, 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 co Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Quiero que me des, me muero desde